El alemán Toni Kroos habló sin tapujos para el medio The Athletic en una entrevista en la que dejó varios titulares, uno de ellos el que atañe a Cristiano Ronaldo y a su marcha del Real Madrid. Después de tres Champions seguidas, nos llevó tiempo adaptarnos a los 40 o 50 goles que nos garantizaba Cristiano Ronaldo cada año. Un mensaje duro pero real el que significó el adiós del portugués de la entidad merengue y que sumió al Real Madrid en un letargo del que no despertó en toda la temporada pasada. El centrocampista alemán aterrizó la capital de España y se acostumbró a ganarlo todo. En sus tres primeros años, tres Champions y una liga como títulos capitales. Una hegemonía que llegó a su fin con la marcha del atacante ahora en la Juventus. Muchos de nosotros no jugamos nuestro mejor fútbol la pasada temporada y eso en el Real Madrid es inaceptable. Cuando nos eliminó el Ajax, muchos dijeron que era el fin de este equipo. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes!